Inicia la diversión. Ediciones Alborada y Tlaui Ediciones crea este excelente material didáctico para niños y niñas de etapa inicial, magia y color y arte maternal. Con magia maternal, los niños y niñas desarrollan competencias clave, útiles para la vida, que se incrementan como principios en el nivel básico educativo, habilidades socioemocionales y cognitivas, que son la base de este gran principio educativo. Con magia maternal, los ejercicios de psicomotricidad, además de estimular el aprendizaje de temas transversales de formación académica y social, como la comprensión lectora o el concepto a las matemáticas, fortalecen la creatividad y la imaginación. Con color y arte maternal, material especial, tanto en tamaño como en resistencia, podrán manejar distintas técnicas manuales para el desarrollo de la psicomotricidad fina, tocando temas sociales de higiene, alimentación, hábitos y otros más. Todos ellos, principios de iniciación al lenguaje matemático y verbal. La adaptabilidad de color y arte maternal, para trabajar en diversos espacios, desde mesas, caballetes, la pared o el piso, hacen de él una herramienta valiosísima, por las actividades que desarrolla, desde la psicomotricidad fina y el acercamiento al lenguaje, hasta la estimulación de la creatividad. Magia y color y arte maternal, son los materiales ideales para ti y los pequeños estudiantes de etapa inicial. Encuéntralos en Ediciones Alborada y Tlago Ediciones. ¡Anímate y adquiérelos ya!